Los diferentes programas de intercambio internacional brindan anualmente a miles de personas de todo el mundo la oportunidad de interactuar con sus contrapartes profesionales en los Estados Unidos. Los seleccionados son potenciales líderes políticos, de los medios de comunicación, del área educativa, de las artes, del mundo de los negocios, entre otros campos. Bueno, mira, yo creo que eso fue un sueño que uno siempre tuvo, ¿no? A mí me, desde niño, esas cosas que tú ves en televisión como que te captan, ¿no? Y realmente a mí me llamó la atención siempre poder ir al college en Estados Unidos, pero bueno, por circunstancias diversas no lo pude hacer cuando terminé el colegio para ir a hacer la carrera universitaria, ¿no? Bueno, tan pronto me enteré del programa como tal, yo tengo que ser honesto, yo no creía. De hecho, yo apliqué el último día posible y en realidad sin ningún tipo de expectativa, porque yo pensaba, ¿quién puede obtener una beca de estas, no? Bueno, para sorpresa mía, se fueron dando las cosas y bueno, se dio el programa. Fueron dos meses que estuvimos en el estado de Vermont, con nueve compañeros más aquí de Caracas. Tuvimos la oportunidad de compartir con diez personas más de Uruguay y, bueno, todo lo que implicaba esta, ¿cómo se dice? Este curso en sí, lo que es vivir allá en el college, tener compañeros de habitación de otros países, americanos, coreanos, japoneses, un intercambio cultural, pues, increíble, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención estando allá, pues, más allá de lo académico y todo esto, fue el hecho en particular de una actividad que realizan en el college, justamente antes de la, el fin de semana, antes de la semana de los exámenes finales, que es algo que ellos llaman el P-Day, que es el día de preparación para los exámenes finales, para esta semana. Y esto es un día dedicado exclusivamente a la diversión de los estudiantes. Te ponen en lo que es uno de los campos de fútbol allá, te lo llenan de colchones inflables, comida, música, y la gente está desde las ocho de la mañana, desde que te levantas, hasta, no sé, hasta que te acuestas a la hora que te acuestas, ¿no? Bueno, algo particular que me llamó la atención es una tradición que ellos tienen allá, que los estudiantes compran franelas y ellos mismos las pintan con motivos que ellos quieran, ¿no? Entonces, tú te puedes poner de acuerdo con un grupo, tu equipo, como quieras llamarlo, y haces tu franela, la personalizas, como tú quieras. Y entonces es un tema allí de originalidad, ¿no? Quien tenga la franela más original, el mensaje más cómico, algo que llegue a las personas, pues, digamos, es algo que yo no había visto aquí, no se estila, ¿no? O por lo menos hasta ahora yo no lo he visto en ningún lado. Y eso de tener ese día específico para los alumnos, para su esparcimiento, y todo eso fue algo que a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención, como te digo, no lo había visto, y súper especial. Pues una, una, yo creo que las mejores experiencias que tuvimos durante esos dos meses fue el PIDE. Fue un día completo de diversión. ¡Gracias!